Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Félixis Falcón de este lado y a este vlog le quise poner como título un día normal de Félixis Falcón porque no se quieran imaginar un día que no es normal en mi vida. Es mucho más ajetreado de lo que van a ver en este video hoy, pero sí les quise compartir cómo es mi rutina en un día normal y aquí ya me estoy levantando. Bueno, iniciamos el día en el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande su fidelidad. Bueno, yo tengo mis días que me cuesta levantarme. Normalmente me levanto a eso de las seis y media, siete, como mucho a las ocho de la mañana. Ya yo estoy despierto. Nos vamos de rodillas. Bueno, esa es mi rutina. Esa es la forma en como yo lo hago y a darle gracias al señor por ese día. Un enjuague bucal. Ahí estamos. No puedo salir del cuarto sin primero arreglar mi cama. Y bueno, los que han venido a mi casa, los que me han visitado o yo les he enseñado mi cuarto. Incluso mi hermana me dice cómo puedes dormir con tanta claridad. Yo no puedo porque es que ella tiene el cuarto que son las tres de la tarde y parece boca de lobo. Oscuro, oscuro, pero yo sí, sí me gusta la claridad ver el sol. Pero bueno, parece que el día anterior la había dejado algo sin fregar y ahí estoy yo rapidito fregando. Normalmente yo frego todo antes de acostarme. No me gusta dejar nada en el fregadero que pase toda la noche ahí. No, no. Eso para mí conmigo no va. Simplemente el día anterior parece que había dejado una sola cosa, que era el envase donde yo hago mis batidos. Pero nada, ya lo hice. Y ahora ambientalizar mi sala con adoración, con música que exalte a Dios. Puse el tema de Chanel Nova, su último tema, así que pueden también buscarlo. Abrimos la puerta y a respirar aire fresco. Normalmente siempre tengo una taza de té, porque me gusta tomar té, no tomo mucho café. Pero como me toca cantar hoy, la cafeína no es muy buena para las cuerdas vocales. Así que tomé agua, verifico algunos mensajes del ministerio y ahora hacer unos quehaceres del día. Bueno, uno de tantos. A doblar una ropa limpia que tenía en unos hamper y bueno, a organizarla y demás. Mientras hago eso siempre escucho música, adoro al Señor, porque mi vida está rodeada de adoración. Ya ahí estamos organizando todo, ya casi terminamos. Vamos a entonces a liberar la cabrita. Adasa. Luego vamos a donde mis hijos de cuatro patitas. Esta es una parte muy importante de mi día porque ellos son mi terapia emocional. Con ellos me distraigo. Es algo muy, muy íntimo, honestamente, que tengo con ellos. Son bien, bien especiales en mi vida. Así que no tengo uno, no tengo dos, no tengo tres, tengo unos cuantos. Los limpio, barro, sus necesidades, mapeo. Les doy sus vitaminas, que es bien importante, el nutrical. Luego también unas píldoras que son multivitaminas para ellos. Ahí está Kiwi, Kenneth. Y luego me doy un baño para luego vestirme y salir también a hacer unos quehaceres afuera de la casa. Y ahí estoy listo. Tarán. Un poco de perfume, crema, loción. Y vámonos, vámonos, vámonos con la dirección de Dios. Nos fuimos. Y siempre que salgo de la casa, por costumbre, mi mamá siempre nos enseñó que recitaramos el Salmo 121. Eso siempre lo hacíamos todos los días de camino a la escuela. Ahí cantamos, adoramos. Y vamos a desayunar en el club de una amiga. Todo muy rico. Le pedí unos pancakes de Herbalife. Oramos al Señor por los alimentos. Mucho sirup. Y para adentro es que va. Ay, se me cayó casi la cámara. Pero ahí seguimos. Que nada nos interrumpa. Luego también de ahí tenía una cita con los brackets. Así que fuimos a hacernos el ajuste de los brackets. Y luego de ahí salimos para el estudio musical. Me encanta, me encanta. Ahí pasé la mayoría del tiempo. Estuve ahí ensayando. Nos dio hambre y tuvimos que salir a comer. No me juzguen si sé que estuve tomando Herbalife. Pero tenía mucha hambre. Pero finalmente ya llegué a la casa. Este es mi primer vlog. Espero que les haya gustado. Espero haberlo hecho bien. Recuerde que hay muchas cosas íntimas con Dios. Pues que obviamente no se graban. Pero gracias al Señor. Este es un día normal. Una rutina normal de mi día. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, comenta. Escribe qué les gustaría ver en nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Y recuerden que Dios, Dios les bendiga mucho.